Bueno, desmontando a la ultraderecha, esa sección donde os traigo mierda, donde os traigo mucha mierda. Donde os traigo lo típico de siempre, un discurso, un texto, un vídeo, lo que me salga a mí de las narices. Desmontando a la ultraderecha, esa sección donde desmonto a la ultraderecha como su propio nombre indica. Cojo un discurso de alguien que yo considero que tiene elementos de la extrema derecha. Ya sabéis que no importa a quién analizo, sino lo que dice. Máximo respeto, como siempre, os lo digo. No ir a sus redes, no decir nada, no insultar. No falta al respecto, que ya sé que no lo hacéis nunca. Pero yo, cada vez que empieza la sección, lo recuerdo para que nadie pueda decir nada. Y porque es la realidad y es el espíritu de esta nuestra comunidad. Y hoy os traigo... ¿Has elegido nos traes? No exactamente, ¿vale? A ver, explícate. Me explico. Os traigo... A ver, os voy a explicar el lore, ¿vale? ¿Sabéis quién es este chico de aquí? Este chico es... se hace llamar un tío blanco hetero, se llama Sergio Candonedo y básicamente, bueno, es uno de los youtubers, creadores de contenido que ha destacado en los últimos años por tener un perfil sobre todo antifeminista, con un discurso muy... que yo diría relacionado con la derecha alternativa estadounidense, muy de la dictadura de lo políticamente incorrecto, en fin, mucho de este rollo. Aunque yo a él lo tacharía de liberal, conservador, como mucho. No me parece que sea de extrema derecha. Pero su discurso sí que tiene, sí que es alt-righted total, en mi opinión, ¿vale? De los más moderados, hola, Sergio, ¿qué tal? Sí, sí. Por cierto, por cierto, por cierto, seguimos, seguimos, mirando al canal a crecer. Es un chico a que tenemos hasta como que cierto cariño, ¿vale? Si nos responde, nos habla, nos invita a cervezas metafóricas, nosotros decimos que no. Bueno, es este rollo, ¿no? Tira y afloja así un poco raro. Por lo menos no es incómodo ni desagradable hablar con él. No, no. Vais a notar el cambio con David Santos bastante. Bueno, que Santos tampoco fue tan terrible como me lo esperaba. A lo mejor es que me lo esperaba tan terrible que, claro, luego dije, bueno, pero sí, sí. A ver, el momento de ponerse la toalla en la cabeza es insuperable, ¿eh? Es insuperable. Pues bueno, pero en realidad no voy a desmontar a Sergio. Sergio tuvo una movida en Twitter con Vito Quiles. Vito Quiles, sabéis, este chico que trabaja para Estado de Alarma Televisión, que es el medio de Javier Negre. Y Vito Quiles protagonizó una breve polémica en la cual abordó por la calle a Irene Montero. Estaba además Willy Veleta por medio. Y hubo ahí una cosa rara. Willy Veleta es un periodista de izquierda. Y él estaba ahí con Vito Quiles como intentando hablar y Willy Veleta en medio y tal. Y bueno, le preguntó a Irene Montero que qué opinaba de algo así como... Ahora veremos el vídeo para verlo bien. Algo así como que qué opinaba de que su ministerio subvencionara a violadores de bebés o pederastas o tal. ¿Por qué le pregunto eso? Y Willy Montero le dijo... Algo así como no hago preguntas, no respondo preguntas... Ah, no, dijo algo así como ya basta de fascismo, tal, y no respondió, ¿vale? ¿Por qué Vito Quiles le pregunto esto? Porque hace poco hubo un caso, un camarero, un chico por un chico de trabajada de camarero, se le pilló, pues bueno, cometiendo agresiones sexuales a un bebé, a su hijo, presuntamente, y parece ser de momento todo presunto, ha sido detenido por estos delitos, y parece ser que podría estar implicada o no, no se sabe. Es un caso complejo, eh. Estás hablando del caso de Santi. Correcto. Sí, Santi, bueno, Santi y su pareja, eh, 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 pues bueno, han sido detenidos. Inicialmente han sido detenidos los dos por un caso de pedofilia, ¿vale? En el caso de él es prácticamente seguro, que es un puñetero pedófilo, ¿vale? Eh, y nada, pues bueno, era, eh, abusaba de su hija, ¿vale? Ojo, una bebé muy pequeña, creo que año y medio tenía o algo así. ¿Vale? Y nada, pues bueno, la historia un poco, un poco de cómo lo pillaron, porque es que intercambiaba la pornografía con otros pedófilos, ¿vale? Todo muy terrible. Y bueno, como os imagináis, era una familia muy desestructurada, ¿vale? Y en el, en el, porque ellos estuvían juntos, claro, ni mujer, ¿no? Inicialmente tuvieron a los dos, pero ahora la madre está libre porque no está claro. Es decir, a lo mejor es culpable y a lo mejor también es una pedófila o lo que sea, pero la policía, el juez considera que no, la policía creo que también considera que no, aunque sigue estando investigada, ¿vale? Eso es un poco lo que sabemos. Es que hay una movida, porque parece ser que él le controlaba el móvil a ella. Exacto. Por lo que sabemos, por un lado parece que la maltrataba, ¿vale? No sabemos qué tipo de maltratado, porque algunos ellos hablan exactamente de maltratado verbal. Y en otros de físico. Y lo que es seguro es que le cogía el móvil para hacer cosas. De hecho, él la ha exculpado en su relato, ¿vale? Y de hecho, ella cuando vio los vídeos que tenía de pedofilia con la bebé, lo primero que hizo fue vomitar, ¿vale? Entonces, pues bueno, con todo esto la policía y el juez creen que ella, pues no era consciente de lo que estaba pasando, ¿vale? Que a lo mejor sí que podía ser consciente de que a él le gustaban las menores o tal, pero por supuesto que no con su hija. Por eso sí que parece que está descartado. Lo que están viendo también es si era conocedora del tema de la pedofilia en sí. Aunque él nunca se lo dijo a ella, parece ser. ¿Vale? Es un poco de historia. Es un poco de historia. Pues bueno, la cuestión es que por lo visto esta persona estaba en una asociación LGTBI que recibía subvenciones del Ministerio de Igualdad y creo que también de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Creo que ese ha sido un poco el origen de la movida. Entonces, la Fundación 27 de diciembre, que ya miras tú que tiene que ver, es decir, porque la persona que en principio está libre porque no ha hecho, no ha sido la que comide la pedofilia, sale en un anuncio de la Fundación. Sí. Vale. Y ya este tío lo que te dice es que es que Irene Montero y tal. Yo es que le depito que no me enteré de nada, me enteré de casualidad viendo en un sitio porque me tiene bloqueado desde hace un montón de tiempo. Entonces no le puedo ver. ¿Qué habrás hecho, Juanfran? Es que no lo sé. Si yo con él no he interactuado nunca. Se ve que a lo mejor haría un hilo de algo explicando algo de bots o alguna cosa de estas y diría bloqueado. Pero si yo con él no he interactuado, vamos. A veces hay bots que bloquean de manera automática por hacerse de cosas. Sí, sí. Bueno, este es el tuit de Vito Killer donde hace un poco lo que os he comentado. Aborda o intenta abordar a Irene Montero para preguntarle de manera un poco, en mi opinión, capciosa. Ministra, ¿qué opina de que la pareja que ha abusado de su bebé recibe las subvenciones del colectivo LGTB? Ministra, ¿la pareja que ha abusado de su bebé? Deja de hacer trabajo a los periodistas, por favor. Basta de fascismo ya. ¿Pero le parece bien que ha recibido las subvenciones de su ministerio? Ministra, ¿qué opina de que la pareja que opina de que la pareja... Ya, yo también estoy trabajando. En fin. No tiene sentido. Es un poco desagradable, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que hizo... O sea, salió la noticia del chico este. De hecho, hubo por ahí algún tuit también que incluso intentaba relacionar el hecho de que la asociación había recibido subvenciones de la Comunidad de Madrid. Cosa que está igual de mal. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero este chico, pues fue a abordar directamente a la ministra. Que además, en fin. Ella no va repartiendo subvenciones por ahí tampoco, pero bueno. Vale. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que Sergio vio esto y pues no le terminó de molar. No le terminó de molar demasiado. Por supuesto, hubo muchas cuentas. Sobre todo de perfiles afines a Vox y de ultraderecha. Jaleando esto. Muchas. No la voy a poner. Son muchas. ¿Vale? Como una que se ha hecho ahora popular hace poquito, que se llama Señor Liberal. Que es terrible. Terrible. Terribilísima. Una especie de... Es una marca blanca de Capitán Bitcoin, la verdad. En mi opinión. Tal cual. Y bueno, pues un tío blanco hetero. Sergio. Nuestro amigo Sergio. Pues comenta. Oye, que verga, ¿no? Por lo visto, o sea, que nos haya entrado a la movida. Oye, ¿qué le puede pasar la noticia de lo que estaría hablando Vito Quiles? Así hemos de punta, apostaría que la pregunta es de magogea barata y miserable. Pero quiero estar seguro antes de confirmarlo. Sergio a veces tiene gracia. O sea, Sergio a veces es gracioso. Sobre todo cuando nos da la razón. Entonces, ahí tiene más gracia todavía. Hay una gracia, ¿no? Pero yo vio un vídeo este que hizo de la iglesia de las elecciones. Y estuvo estuvo gracioso. Estuvo gracioso. Yo diría que es un miserable, pero quiero confirmarlo primero. Vito Quiles le responde, evidentemente. A ver, crack. Miserable será la ministra que insulta en vez de contestar como un cargo público. La noticia ha sido desvelada por Alvise Pérez. Y otros usuarios se han hecho eco. No juzgue sin saber. Saludos. ¿Vale? Y este, pues un tuit de Unai Cano que dice que la pareja de Santiago Camarero que a su bebé hizo una campaña con la Fundación 26 de diciembre. Entidad que recibió varias 30.000 euros en subvenciones de igualdad y más de medio millón de la Comunidad de Madrid. Aquí le... Claro, pero es que yo no veo la relación con la pareja de Santi, que es el pedófilo, que además sabemos que la pareja ahora mismo está en libertad porque la justicia cree... Ninguna. Pero hay que... La justicia, que lo hemos comentado antes, es Santi, que es su pareja, que es un violador. ¿Vale? Y la chica, que es trans. Esto es un detalle importante, por eso también la extrema derecha está dando con el tema. La chica es trans, ¿vale? Ella se considera nominaria y ella quería hacer la transición, ¿vale? Pero la policía sospecha que a él esto no le molaba nada, ¿vale? De hecho, así lo recoge creo que el mundo, el español... Ahora, luego os lo digo. Y que él en principio no le molaba nada la idea de que ella transicionara. Y de hecho, que a lo mejor la dejó embarazada para que no transicionase, ¿vale? Esto te digo que lo he leído, pues, o en el mundo, en el español o en el país. En uno de estos, ¿vale? Y entonces, inicialmente los detuvieron a los dos, ¿vale? Ahora él sí que está detenido en una prisión, además, con un protocolo antirrepresión o no sé qué, para que no se lo carguen, pues, lo que suena hacer a los pederastas. Y además, en principio, o sea, es seguro, ¿vale? O sea, podemos decir presunto por los temas legales. Pero vamos, hay vídeos, ya estaba acusado de pederastia, ya lo detuvieron. Y ella es la que no, ella la detuvieron inicialmente porque en su móvil también tenía. Pero claro, lo que ha dicho es que como él ya lo estaban investigando, ya lo habían rastreado, lo habían detenido, usaba también el móvil de la otra para intentar ver pornografía y tal, ¿vale? Y además, ella, cuando ella, a lo mejor no sabemos si la justicia lo determina, porque la sigue están investigando, si ella era conocedora de que el otro transmitía el pederasta o incluso que ella lo hacía, ¿vale? Que en principio parece que no. Pero de que fuera con su bebé, con su niña, parece que seguro que no, ¿vale? Porque de hecho, cuando vio el vídeo, ¿vale? Que la policía dice que es uno de los vídeos más duros que ha visto, ya que la debe tiene, pues eso, un año y medio o algo así, dicen que su reacción fue vomitar. Y dices, joder, es complicado fingir eso, ¿sabes? Es complicado fingir muchas cosas, pero echar la pota, pues es complicado. Sí, sí. Y bueno, aquí adjuntan fotos de los dos, de la asociación, de las subvenciones, pero que bueno, en fin, es que no tiene nada que ver esto. Entonces, la pelea surgió, ¿vale? Porque además, Rocío Monasterio, también en todo el trapo, ¿por qué el dinero de los madrileños acaba en los bolsillos de gentuza como esta? Ahora se enterará por qué en Vox queríamos una auditoría de todas las subvenciones. Entonces, claro, y Sergio dice, ah, vale, que lo de los pederastas, además de dinero de Montero, también es posibilidad de Ayuso. ¡Qué fantasía! ¿Sabes? Se encarnicé con este tema. Aquí hay una cuenta que intenta como vincular a la persona, a la pareja, con una supuesta red clientelar. Aquí pone supuestamente, ¿no? Ahí pone bebé, abusa, hombre o mujer, asociación, emplea a mujer que abusa a bebé, asociación, soporta económicamente y emocionalmente a una mujer con poca ética. No sé, un esquema muy raro. Pero este esquema está sacado del culo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo me estuve informando con esto, te digo, porque yo aquí, como tiene bloqueado, no le veo lo que hace, pero el vídeo ese lo vi porque ahora empezaron a compartirlo por ahí, otras cuentas lo sacaron. Y yo todo el rato estaba diciendo, este chico, ¿por qué dice que ella recibe una subvención de la organización? Es decir, ¿qué me estoy perdiendo? Mira que estoy buscando un rato. Y claro, me fui al vice, que al vice fue el que reveló las identidades. Al vice en ningún momento demuestra que haya una relación entre ellas más allá de que participó en la campaña. Claro, claro. Lo de la subvención, o lo dije por aquí, o se lo sacó del culo. Correcto. Total, que claro, Sergio dice, esto es que no se entera. Existe una relación entre infancia libre y el secuestro de hijos. Es algo común y sistemático en la madre de la asociación. No existe relación ninguna entre la asociación trans y abusar sexualmente de un bebé. No necesitas un croquis para esto. Y aquí empieza el relatito, que es lo que vamos a desmontar. El relatito. Son estas asociaciones, dice una cuenta random, las que generan relatos sobre pedofilia. Ahí tienes la conexión. Y Sergio, no. Que exista una persona o un grupo de personas trans que justifiquen la pedofilia, no significa que todas las asociaciones trans hagan lo mismo. Igual que el hecho de que exista un cura que abusa de niños y parte de la iglesia que lo encubre, no significa que todos sean igual. Aquí no hay ninguna pega. No. En este tuyente. Yo le podría quitarle un tío blanco estero y poner en mi cara. ¿Vale? Tal cual. Ahí no hay ninguna pega. Incluyéndolo de no. No, en inglés no. Sí, sí, sí. Además que esta gente flipa con todos estos relatos, es que siempre ignoran que la mayoría de pedofilia se da en la familia. Pero si es que en cualquier sitio. De hecho, quiero decir, mira, por aquí tengo algunos artículos que le he echado un ojo. Y, joder, es que no me estoy yendo a sitios progresistas. Me estoy yendo a la COPE, ¿vale? A la razón y al Consejo General del Poder Judicial. ¿Vale? Es decir, para que no digas, no, os he ido a público. Según la COPE, más de la mitad de los abusos se producen en el núcleo de la familia. ¿Vale? Y solamente en uno de cada diez casos no se conoce al agresor. ¿Vale? El Consejo General del Poder Judicial. El agresor es un hombre conocido por la víctima adulta y un miembro de la familia. Sobre todo padres biológicos y parejas de la madre en el caso de los niños y las niñas agredidas. Y la razón dice, el abuso sexual en el entorno familiar representa el 73% de los casos. Y aquí lo cambia, mira, el 35% por tíos y el 33% por padres, padrastros, abuelos, 27% hermanos, puñados o primos, 5% amigos de la familia, vecinos o la propia pareja de la víctima. Total. Sí. Y ahora viene la segunda parte del relatito. ¿Vale? Que es muy importante, quedaos con esto. Otro random le dice, ¿es demagogia? Lo que hace Vito Quiles en el vídeo, se refiere. Sí. Si no se usa la demagogia, se parte con desventaja frente a la escoria de la izquierda. Opinicias. Y otro le responde, algo de razón tiene. Ojo, bajo las mismas normas, puestas en desventajas. Y Sergio, construir gulags porque la izquierda también lo hace. Es maravilloso. Hostias, es que imagínate considerar que la izquierda es demagógica, o sea, la izquierda en su conjunto, que yo creo que todos los políticos de vez en cuando pueden ser más o menos demagógicos. ¿Vale? Que no es además patrimonio de ninguna ideología. No, no, no. Pero hostias, considerar por ejemplo que Vox no es demagógico, cuando es, en mi opinión, un partido tremendamente demagógico. De hecho, es solo demagogia, prácticamente. Y bueno, y aquí pues una de las últimas respuestas que le dio. No existe la correlación que tú o Unaikano quieres dar a entender entre bebés y recibir subvenciones de ningún tipo. El tuit de Unaikano es simplemente repugnante. Y tu pregunta es demagogia barata, por mucho que la tuiterada no para de repetirte que ole tu polla. ¿Vale? Dicho esto, dicen las malas lenguas. Yo he visto una imagen, pero no lo sé. He visto una imagen del tuit que ha sido borrado, en la que Sergio dijo algo así como no discutas con nazis. ¡Uh! ¿Vale? Lo borró. Yo he visto el tuit, pero lo dijo así sin citar a nadie ni nada. Más o menos en el mismo contexto. Y finalmente se citaron para debatir en el canal de Twitch de Un Tío Blancotero. ¿Vale? Es decir, lo que he contado hasta aquí es el lore. ¿Vale? ¿Vale? Es el lore. ¿Vale? No voy a poner toda la entrevista, pondré lo mismo. Pues 30, 40 minutos como mucho. Va a haber poco que parar y poco que decir. ¿Por qué? Quiero decir. Esto es Un Tío Blancotero, Un Tío Blancotero desmontando a la otra derecha. ¿Vale? Yo voy a sentar. Yo voy a sentando. Sí, sí. ¿Debordando con Sergio? Exacto. Hoy va a ser Sergio. Que va a desmontar a la otra derecha. ¿Qué os parece? Yo hoy no trabajo. Me va a sustituir Sergio. Fuera broma, también vamos a desmontar alguna cosita que dice Sergio. Evidentemente, no te libras. No te vas a librar. Por ahí me decís, lo siento, pero no soporto a Sergio. Por cierto, os he ido ya de España. Mira, es una de las primeras preguntas que le hace Vito Kiles. Claro, como a la oración. Víctor de Callece, vivimos en Matrix totalmente. Estamos vivimos en la simulación. Claro. Está clarísimo. Entonces, pues bueno, la entrevista, ojo, una entrevista, el debate, está bien. O sea, es una cosa digna de ver. O sea, de verdad que no es basura. No os insultan. Está muy bien. O sea, si yo entrevistara a Vito Kiles, pues creo que, y quisiera hacer una entrevista. ¿Qué no va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y quisiera hacer una entrevista para desmontarlo, para dejarle mal, haría lo que ha hecho Sergio, la verdad. O sea, quiero decir, hay otras cosas en las que hubiera sido mucho más contundente que él, pero, porque no pensamos igual, evidentemente, Sergio y yo. Pero, joder, yo la vi y dije, pues a mí esto me ha gustado, yo que quieres que te diga. Entonces, vamos a aportar, al descubierto, a aportar cositas, pero vamos a sacar las palomitas. Yo me quería traer hasta pompones, pero, como el asunto es demasiado serio, porque lo es, no voy a hacer tanta historia, porque es un asunto muy serio, la verdad. Muchas gracias. Este es un poco el problema, porque, de hecho, es decir, cuando opinas de este tema, es, o pides pena de muerte para cualquier persona relacionada y para los policías, o si no, es que estás defendiendo al otro, ¿no? Aquí ha pasado con el tema de la chica, cuando la gente dice, oye, que la han dejado libre, que no está claro, y la gente, pues que sí, que esa es un groomer, que tú, y tú dices, calmaos, quiero decir, que es un pedófilo seguro, seguro y confirmado, y nadie lo está defendiendo, es el otro, ¿vale? Y la otra, no sé, el juez y la policía, algunas sospechas le andan para dejarla libre, ¿no? Le están investigando, pero, es un tema muy sensible, y yo entiendo que es normal, porque, vamos, hay pocas cosas peores, ¿vale? Que meterse con un niño, que la pedofilia y tal, además que a todos nos hierve la sangre, pero, pero bueno. Vale, dicho esto, voy a empezar a poner la entrevista, voy a intentar pararla poco, porque si no, se nos habla muy largo esto, ya verás, luego no pararé de pararlo. ¡Gracias!